Bueno, les quería contar, además, sé que a mí me encanta la defensa de la libertad. Yo no la hago desde las teorías, desde los libros que me he leído. Yo no especulo con nada de eso, porque la verdad no debo ser ni del porciento de que más personas, más libros haya leído. Yo he tenido la vida que he tenido, he leído lo que he podido. Pero a mí me gusta defender la libertad, sobre todo desde mi experiencia personal. Porque al final lo que usted lee fue lo que alguien vivió, lo que alguien pensó, lo que a alguien se le ocurrió y lo dejó escrito. Antes se usaba leer, escribir. Tú te imaginas ahora cuántos posts en Facebook salen cada un segundo. Si la gente en vez de poner un Facebook lo escribiera todo junto, al año escribió un libro. Pero es que ya cambió la manera en la que la gente aprende y en la manera en la que se perpetúan las experiencias, los conocimientos. Y por ejemplo, hoy me tocó poner las vacunas a los perritos. La segunda dosis. Donde si no, fui a la clínica que va a empezar a trabajar con nosotros. Va a ser sponsor de este programa a partir del lunes. La clínica de nuestro amigo Randy. Y que no es Randy Alonso. Este es un Randy que es un caballo. Él estaba operando. Yo estaba sentado afuera. Él sabe que yo siempre ando corriendo. Y entonces me dijo, chicos, pasa para la parte afuera del salón. Que hay unos cristales y tú puedes ver lo que se está haciendo dentro del salón. Y si quieres, espera aquí un momentico para ponerte las vacunas. Bueno. Entré. Señores, señores, señores. El salón de operaciones. Llevo tres años viviendo en este país. Yo nunca había visto un salón de operaciones de animales. Una clínica pequeña allí en la calle 8. Que tanto desprestigian algunos por ahí. Allí, centro cubano. Cuando yo vi ese salón, yo dije, mira, esto no lo tiene el CIMEC. Esto no lo tiene el IPK. Esto no lo. Y allí no se estaba operando a un general. Ni a un primo de un coronel. Ni a un Castro. Allí se estaba operando un perro. Un perrito de alguien. ¿Qué le pasó al perrito? Él me lo escribió aquí después. Miren esto, señores. Pasa, si podemos poder varias, que se ve a diferentes ángulos, perspectivas. Yo le hice algunas más lejos, algunas más cerca. Pero aquello con todos los aparatos, todos los signos vitales, todas las cosas allí. Aquí está el rayo X después de la operación. Ahora les voy a decir qué es lo que tenía. Hay otro, creo. Bien. Aquí está lo que se le estaba implantando. Una especie de prótesis al perro. Bueno, el perro se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla. Algo muy común que le ocurre y es en las personas que hacen deporte, o sea, los deportistas. Esta es una una lesión que le pasa con frecuencia a deportistas de alto rendimiento, de competencia, que llevan los ligamentos de las piernas a su máxima tensión. Y a veces esos ligamentos se pueden romper. Bueno, él fue veterinario en Cuba. Años. Y me cuenta. Bueno, yo no voy a adelantar anécdotas y cosas que a lo mejor no las cuento el lunes. Pero que él fue a un congreso de medicina veterinaria en Cuba. Le dijo, mire, yo quiero. A mí me gustaría hacer una residencia, una maestría en cirugía y tal. Y dice que los colegas y los jefes lo miraban así como diciendo. Pero en qué país se cree este que está? Y que él estaba frustrado porque él es amante de la cirugía y de salvarle la vida y mejorar la vida a los animales. Y llegando a los Estados Unidos, pues estudió, se superó, se metió en el mundo de la cirugía y actualmente hace operaciones para 35 doctores en Miami. O sea, hay 35 lugares en los que él opera. Él no tiene día, tarde, eso a veces la noche está operando. De verdad que lo admiro mucho. Pero admiro también un sistema. Y es lo que me duele a mí. El sistema en el que atienden así a un perro. Es el malo. Es el sistema que no le interesa nada. Que el capitalismo salvaje brutal. Y yo nunca he visto un perro pulgoso suelto por aquí. En una ciudad que tiene los mismos habitantes que tiene Cuba. Yo nunca he visto un perro pulgoso suelto. Y si hay alguno enseguida lo recogen y no lo recogen, pechárselo a los cocodrilos. Ni para allí en Sonos y meterle una inyección y matarlo. Van a ese lugar maravilloso que hay varios. Los shelter esto aquí que son cuestan millones de dólares al año que trabaja y un personal. Esto que quieren hacer en Cuba la asociación de animales que no le aprueban la ley de protección de los derechos de los animales. Serían las personas que trabajaran aquí. Son esos mismos que trabajan aquí. Tú entras allí y tú nada más que miras atravesado al perro y ya te están mirando atravesado ellos. Amantes de los animales. De verdad. Y esos perros allí tienen una calidad de vida. Y su buena comida garantizada. Y su atención médica. Y su higiene. Y su limpieza. Y su cuidado. Hasta que una familia lo adopte. Que tú dices caramba. Este es el país malo. Ya ni se diga entrar. Bueno lo hemos visto varias veces. Un hospital. Una clínica. Para atender a los seres humanos. Pero ya tú viste eso. Allí lo que tiene Randy es. La última tecnología. Animal Care and Surgical Hospital. Es la clínica de la que estamos hablando. Y la que vamos a empezar a promover el lunes. Y esto me contrastaba. Me contrastaba muchísimo. Aquí había un muchacho Leo. Que estaba desde el inicio de la directa. Pero no sabemos cómo comunicarnos con él. Diciendo que la habían matado a su mamá. Por negligencia médica. En Matanzas era verdad. Y aclara Matanzas. Por ahí. Pero cuántos casos no hemos visto. En estos últimos tiempos. Las camillas con gusanas. La comida en esos hospitales. Las suturas que le han hecho. Después de operaciones. A las personas. Y había una imagen. Que está circulando ahora. De alguien que denunció. Un anciano. Que no lo veo tan anciano. Un señor. Que estaba abandonado. En un hospital. Miren las condiciones. Nadie me puede decir. Que esto es una imagen manipulada. Que la cogieron de Guatemala. De que no, 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 no. Esto es un hospital. Que ahí dicen. En el post de Facebook. Que hospital es. Donde es. Que está el señor. Miren el estado en el que está. Y esto me recuerda. Un asunto. Que sucedió. De alguien. Muy querido para mí. Hace un tiempo. Que su. Su mamá. Estaba en Cuba. En una fase. Terminal. Padeciendo de una penosa enfermedad. Y la. Y estaba en el hospital. Por unos días. De la casa. La llevaron para el hospital. Y precisamente. Sus amistades. O sea. Este. Estoy hablando. Es una persona. Que es hijo o hija. De esa persona. Que está aquí en Miami. Y la contactaron del hospital. Y le enviaron unas fotos. De su madre. Y aquello era. Que daba gris. Le dijeron. Mira cómo está tu madre aquí. Días y días. Sin bañarse. Envuelta. En sus propias heces. Orine. De todo. Y que había tal. Mal olor. En la esquina. De aquella salita. Donde la tenían. Que. Ni los enfermeros. Ni las enfermeras. Ni nadie. Quería meterle mano. Y tengo que decir. Así. Con total firmeza. Como afirmaban los comunistas antes. Que ninguno de ellos es cubano. Que eso. No pasa en los Estados Unidos. Y no pasa en Francia. Y no pasa en Italia. Y no pasa en Canadá. Y no pasa en Costa Rica. Y no pasa en Ecuador. Y no pasa en muchos lugares. Porque es que. Lo que me molesta. Porque me molesta la mentira. Y porque la mentira. Le hace mucho daño a los pueblos. Y porque la mentira. Tiene. En pausa. El pensamiento. De mi país. Confiados en que. No. Pero la salud. No. La salud de Cuba. Es una mierda. Señores. Discúlpenme. De verdad. En Cuba. Lo único que pasa es que. Cualquiera puede ir al hospital. Pero técnicamente. Protocolarmente. A nivel de. De medicinas. A nivel de procedimientos. A nivel de disponibilidad. De cosas. Para atender bien a las personas. Y de todo el sistema ético. Y todo lo que se debe mantener. Es una mierda. Pero no es una mierda. Comparar con la salud. De España. O de Estados Unidos. La atención médica. Hoy en Cuba. Es una mierda. Comparar con muchos hospitales. De América Latina. Hay muchísimos médicos. Cubanos. Que trabajan. En Ecuador. Los hemos visto aquí. Sus testimonios. Que trabajan. En El Salvador. Que trabajan. En muchos lugares. Que te dicen. Sí. Aquí hay zonas. De difícil acceso. Aquí hay zonas. De campo. Donde no hay médicos. Pero donde hay. Y está este hospital. Señor. Aquí. Mira los hospitales. En América Latina. Es otra cosa. Como mismo en Cuba. Hay mil lugares montañosos. Y lugares complicados. Que tampoco. Es que el médico. Está ahí. A la orden del día. Ni el maestro. Tampoco. Ni la cobertura de celular. Ni la corriente eléctrica. Ni el agua. Vamos a quitarnos ya. La venda. Esa tonta. De que no. Pero. No hay comida. No hay transporte. No hay vivienda. No hay respeto por los ciudadanos. No hay libertad. No hay economía. Pero tenemos salud y educación. No tenemos salud y educación. Señores. No tenemos salud y educación. De calidad y de respeto en Cuba. No la hay. Y los poquitos. Donde hay. Es para los dirigentes. Para el que conoce. Para el que lleve un guanajo. Para el que lleva. Y no estoy hablando aquí. A nivel personal. De nadie. En específico. Ni de enfermeras. Ni de doctores. Ni de personas que trabajan ahí. Más bien. Más bien. Esas personas. Creo que se encargan. A base de. De corazón. De fuerza. De. De. De vocación. El que la tenga. Creo que son los. Los que complementan. Con amor. Con esfuerzo. La falta de todo lo demás. No puede usted tener un sistema de salud que valga la pena. Cuando usted va a una farmacia. Usted no encuentra ni aspirina. Ni pastillas para la presión. Ni pero si. Ni bucrofero. Ni antibiótico. Antibiótico es un lujo. Y no es por el bloqueo. Ni por el embargo. Ni por Trump. Ni por Biden. Es por el descaro que hay en Cuba. Es por el partido comunista. Ni por el partido comunista.